Hola viajeros aventureros, planificar un viaje en calle puede llegar a ser tan divertido como el mismo viaje. Asegúrate que haces el equipaje correctamente antes de salir, porque te lo digo yo, no hay nada más frustrante que llegar a tu destino y darte cuenta que te has olvidado lo más importante. Por eso, una lista de comprobación previa puede marcar la diferencia. Usa bolsas estancas. Asegúrate de guardar todo en bolsas totalmente impermeables como esta, bolsas de basura, zip locks y otros contenedores que mantengan completamente seco tu equipamiento. Tienda de campaña. Asegúrate de que sea pequeña y compacta para que quepan los tambuchos. Saco de dormir. Debes elegir uno que se ajuste a las condiciones climatológicas del lugar a donde vayas. Asegúrate de que sea compacto y ligero. Colchón autoinflable. Asegúrate de que sea ligero y compacto. Linterna frontal. La que suelo usar se carga como el teléfono móvil. Panel solar portátil. El que yo llevo es de tres celdas y carga todos mis dispositivos electrónicos. Cuchillo de buceo. Manta de supervivencia. Set multiherramientas. Kit de cocina. Hornillo para cocinar. El que yo uso es de alcohol de quemar por su escaso peso y reducido tamaño y puede usarlo con alcohol líquido o sólido. Combustible. Mechero y cerillas. Pilas extras. Personalmente opto por dispositivos que pueda cargar con panel solar o una batería portátil como esta. Dos teléfonos. Mapas en los dos teléfonos y apps para la navegación y parte meteorológico. Brújula. Cabo de remolque. Cabos y tornillos de repuesto. Resina para reparar el casco. Cable de timón de repuesto. Cinta americana. Aparejos de pesca. Remo de seguridad. Chalecos salvavidas. Bomba achicadora. Monocular. Gafas, tubo y aletas de buceo. Tabletas purificadoras de agua. Localizador por satélite como este. Botiquín. Lish para atar el remo. Spray de pimienta. También sirve para alejar a ciertos animales. Un par de mudas. Calzado de agua para embarcar y desembarcar sobre rocas. Chanclas. Equipo fotográfico y tarjetas SD. Bloqueador solar. Útiles de aseo. Blog de notas. Esto es básicamente todo el equipamiento que llevo para un viaje en kayak en clima cálido. Espero que mis consejos te ayuden a planificar tu próximo viaje. Gracias por estar siempre al pie del cañón. No te pierdas el próximo vídeo. Buenas rutas. ¡Suscríbete!